Esta es la historia de un vato que se levanta y se da unos tacos Buenas tardes, me da unos tacos, de asada por favor Y a buenos días apenas son las ocho Ah, disculpe señor mesero No soy pesero, soy el taquero Ah bueno, me da dos de asada por favor No hay gansana, no más de buche Bueno, me da dos de buche No se puede, no hay tortillas Ah bueno, me la abré las manos y esperaré No hay baño, no más hay tacos Ah bueno, me da tres para llevar Y ya te dije Que no hay tortillas Bueno, ¿dónde puedo darme las manos? Ya te dije Aquí no hay baño Bueno, al menos un agua horchata No hay horchata No más jamás Bueno, me da un agua jamaica Bueno, me da un agua jamaica Bueno, me sentaré en la silla y esperaré las tortillas Bueno, me sentaré en la silla y esperaré las tortillas Está recién pintada Está recién pintada, no se puede Bueno, me sentaré en la banqueta Allá hay hormigas Otra cabrería Ah bueno, me da dos de cabrería Ya te dije Que no hay tortillas No dijiste que había cabrería Se la comieron Se la comieron Las tortillas Bueno, dame lo que sea de comer No más te aviso Que no hay tortillas No importa, no importa Un sándwich, no sé, lo que sea No tenemos sándwich No más tacos de buche Bueno, así Dame los tacos Y tortilla ¿Qué tiene? No se puede Abrimos hasta las nueve ¿Cómo que abren hasta las nueve? Aquí enseguida Abran a las siete Ah bueno, ya, ya, ya Pues muchas gracias Por tus tacos Por tu horchazo De nada Vuelva pronto Chinga tu madre Pinche mesero Te dije No soy mesero Soy el taquero Y a las nueve Te dije Tres Tres Te dije Tres Gracias por ver el video